Y bueno, estamos hablando de esta hermosa ciudad que es Antigua, Guatemala. Bueno, donde se vivió uno de los romances que no podía faltar, uno de los romances de viaje, de esta tradición de la tuna, más grandes que ha existido en Guatemala. Que fue con esta señorita que se llama Evelia. ¿Te recuerdas algo así? Que algún amigo tunante por ahí nos dice, compañeros, vamos a rondar a esta chica. Fuimos hasta su balcón, como lo ven en las fotos, y después, claro, está de tocar esta ronda para ella. Y nosotros solamente observábamos a nuestro buen amigo cómo se agasajaba con este resultado de los manjares que había recibido tras su canto. Bueno, me tomaste por sorpresa con lo que estás diciendo. Una chica muy simpática de Guatemala, de nombre Evelia, bueno, ella se dedicaba a vender artesanías, ¿te acuerdas? Hay muchas, muchas cositas bonitas. Y bueno, sí, efectivamente, de repente llegamos, llegué, hablamos, un poco de música, la gente empezó a juntarse, a detonarse. Y de repente, ahí estaban los tunos, cantando y rondando para una chica latemalteca, que se encontraba ahí en ese balcón, y bueno, la verdad, fue una experiencia que no voy a olvidar. Y fue algo muy diferente. Bonitos recuerdos. Muy bonitos recuerdos, claro. Y bueno, aparte de eso, hay mucho más que decir de Antigua Guatemala, sin embargo, también tenemos que mencionar obligadamente el destino turístico de Panajachel. Claro, Panajachel es una ciudad turística muy importante de Guatemala. Esta se encuentra en el departamento de Sololá, y bueno, también conocida como Panajachel San Francisco. San Francisco, Panajachel, que va a raíz del santo patrono San Francisco de Astris. Y bueno, esta ciudad está ubicada a orillas del lago Atitlán, un lago hermoso y bueno, que es un atractivo turístico muy importante del departamento, y no solo turístico, sino comercial también. Este lago tiene la particularidad en que está rodeado de tres volcanes. El volcán Atitlán, el volcán Tolimán y el volcán de San Pedro. Estos tres aproximadamente con 3.500, 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, se dice que este lago tan hermoso, su origen tiene dos teorías. Una teoría que es un cráter muerto de un volcán muy viejo, y la otra que es, al nacer estos tres volcanes, tapan los conductos de los tres ríos que venían del norte. Así que nace lo que es el lago de Atitlán. Es una experiencia maravillosa poder ver un atardecer en el lago de Atitlán, en donde finaliza la calle Santander, que es una de las calles donde está la zona viva de Panajachel. También si te gusta la vida nocturna, si quieres encontrar diferentes variedades de comida, ya sea guatemalteca o de otros países, en Panajachel lo puedas encontrar. Además, podemos encontrar a nuestra medida diferentes paquetes turísticos de viaje para los alrededores. Por ejemplo, cruzando el lago de Atitlán se encuentra otro lugar. Un lugar un poco más hippie, un lugar un poco más... Es una isla. Más juvenil es una isla y es la isla de San Pedro, ¿cierto? Claro, claro. Y bueno, también hablando de islas, se dice que en la antigüedad había una isla en este lago de Atitlán, el cual predominaba y fue el epicentro de la cultura maya. Cabe señalar que también hay una leyenda que dice que la antigua ciudad perdida inundada de la Atlántida está dentro del lago de Atitlán. Por supuesto, también muchas personas conocen esto porque hubo un reportaje de National Geographic en donde decían que la ciudad perdida o la Atlántida estaba ahí en Panajachel o por lo menos algo que se le parecía a la Atlántida guatemalteca. Claro, porque incluso la profundidad de este lago en varios puntos es desconocido, aunque se dice que va más o menos alrededor de los 350 metros. Tiene una longitud de 18 kilómetros y bueno, es realmente hermoso. Ustedes, amigos, tienen que ir. Es un destino obligatorio para poder pasar unas vacaciones, unos días increíbles. Si van a Panajachel, por favor, lleguen de día, lleguen de día porque como el lago está hundido entre montañas, si ustedes van en la carretera, van en la carretera, van en las curvas, llega un momento en donde giras una curva y se ve todo el lago majestuoso y magnífico desde el mirador. Claro, es un mirador. La entrada a esta hermosa ciudad de Panajachel es todo un mirador, por toda una imagen que se queda grabada en tu mente. Y ahí nos ven como tú, nos tocando por diferentes lugares de la calle Santander. Estuvimos en diferentes lugares. Estuvimos en el Circus Bar. Es un lugar donde siempre le dan oportunidad a diferentes músicos para poder expresar su arte y su música. También saludos al Circus. Y recuerdo que en aquella ocasión conocimos a tres señoritas muy amables y muy bonitas que son de Guatemala. Bueno, recuerdo a Delia, Clésar, Tania. Y no recuerdo, ¿cómo se llamaba? La más pequeña, pero también una chica muy buena onda y muy agradable. Ellas fueron una gran inspiración para nuestro viaje a Guatemala por Panajachel. Claro, claro, está que ahí vieron también algunos enamorados por ahí. No sé qué estaba haciendo por ahí Tuntún. Pero bueno, la pasamos muy bien, muy genial. Conocimos gente excelente en toda esta calle de Santander. Y bueno, pues a la gente siempre le gustó nuestra música y vivimos experiencias inolvidables en el lago de Atitlán. Otro destino muy importante y el que yo recuerdo mucho es cuando fuimos al norte, al norte de Guatemala y queríamos ir para Belice, pero Tuntún perdió las cuerdas de la bandurria. Y como no hay bandurrias en otros países, especialmente en Centroamérica, es difícil encontrar una bandurria o sus cuerdas. Recuerdo que en aquella vez ignorábamos que las de guitarra eléctrica pudieran servir. Y entonces las probamos y cuando vimos que podían funcionar, nuestro viaje no se acabó ahí, ya que estábamos dispuestos a cancelarlo. Y estábamos en un lugar llamado Flores. Flores es una isla en donde también pueden encontrar mucha vida nocturna, mucha vida turística, de todo tipo y para todos los bolsillos. Muy bonita ciudad donde abundan mucho los tuk-tunes, ¿no? ¿Te recuerdas esos carritos pequeñitos así, chiquititos, gorditos, tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk? Y donde está el conocido Cristo Negro. Bueno, ahí también vivimos algunas historias, más cuando cruzamos la frontera entre Agua Caliente y Honduras y, bueno, Guatemala, que es donde está Esquipulas. Ahí está el Cristo Negro, por si han escuchado acerca de este lugar. Claro. Y, bueno, esas historias que tú dices lo contaremos en otra ocasión, porque ya es parte de la historia de otro país, que es muy bonito, que está por ahí muy cerca. Y cambiando completamente de clima, también está Quetzaltenango, aunque se le conoce más bien como Xelajú o Xela. Quetzaltenango solamente es su nombre oficial. Fue una de las capitales de Guatemala y es una ciudad en donde puedes encontrar un poco de atractivo turístico, artesanal, pero también es una ciudad urbana. Bueno, valga la redundancia. Y, bueno, donde viene esta famosa canción que es internacionalmente conocida, que se llama Luna de Xelajú. Es muy bonita, ¿no? Sí. Luna de Xelajú. Creo que ahí se está escuchando. Ajá. Y, bueno, hay muchísimas más historias que tenemos que contar acerca de Guatemala, pero, bueno, tenemos que ir a un corte. Y también para contarles qué hicimos este fin de semana los tunos, ya que fue la feria del pulque en Ocampo, Hidalgo. Así que vamos, no sin antes mencionar a nuestro patrocinador... El Depo. Las salitas más sabrosas, la cerveza más fría que se puedan imaginar. Salida a Tetepango, Tlaxcuapan, Hidalgo. Salida a Tetepango. Nos vemos el domingo. El Depo.